En primer lugar, quería pedir perdón a la audiencia por mi ausencia en la última semana, a la cita semanal que tenemos en este espacio de la lucha por el derecho de libertad constituyente de televisión, pero motivos de salud me lo impidieron. Esperemos que nos sirva de precedente y poder cumplir de aquí en adelante escrupulosamente con, como digo, esta cita de todos los miércoles. El programa de hoy yo lo quería dedicar a una cuestión que me ha llamado la atención por varias cosas totalmente distintas pero que confluyen en algo, que es como la justicia cada vez juzga menos o quiere incluso juzgar menos. Se inhibe para resolver asuntos capitales, como es el indulto a unos condenados por sedición, neando la legitimación activa ya no a partidos políticos como sujetos privilegiados de la acción jurisdiccional en nuestro ordenamiento, sino también a particulares y a asociaciones que en bloque resultan denegadas su legitimación, pues negando o sustituyendo el concepto de interés legítimo por el de interés directo. Va a ser ya bastante interesante. Como no conozco aún en profundidad por qué no se ha publicado el autocorrespondiente en el que el Tribunal Supremo sustenta esa falta de legitimación, entraré a ello cuando lo pueda analizar con el rigor que merece. Pero también por otro lado y con el comienzo del curso judicial, o bueno, mejor decir, con el año natural, no con el curso judicial que comienza en septiembre, también abunda en esta tendencia a que los jueces no juzguen el acudir, como es algo que ocurre también periódicamente, a la institución del jurado cuando el prestigio de la institución judicial se encuentra realmente por los suelos, intentando llegar a una justicia sin jueces realmente. En efecto, el 31 de enero, y tras constituirse ya a título de ejemplo, el jurado popular comenzará el juicio por la muerte de una niña de 5 años en Zaragoza, que fue asesinada presuntamente por su madre y su abuela. También tendrá por el Tribunal del Jurado lugar el seguimiento de causa judicial contra una mujer acusada de matar a su exnovio en un pueblo de Huesca, el homicidio a cuchilladas de un joven en Colindres, y el juicio del llamado crimen del cáñamo en Almería, en el que un agricultor murió tiroteado durante un intento de robo. Todo ello, como digo, un aluvión de procedimientos a seguir por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Y es que cuando nadie cree en la independencia de la justicia, su desprestigio tiende a la inhibición de esta. Entre ellas la llamada a profundizar en una institución como es la del jurado, que sale, como podemos ver paulatinamente, o de cuanto en cuanto, del cajón de los partidos y oportunistas como panacea redescubierta. Todo menos separar en origen los poderes políticos y lograr la independencia de esa facultad estatal de juzgar y cumplir lo juzgado, que es la facultad jurisdiccional. La apelación a la institución del jurado no es casual que se produzca en los momentos en que más desconfianza existe sobre la organización judicial. Y tiene una doble lectura. Por un lado, subraya esa desconfianza de los gobernados en la administración de justicia traducida en la oportunidad política de los partidos estatales que lanzan de vez en cuando esta nueva oferta. Y por otro, como digo, confirma la ausencia del interés de la clase política en establecer medidas de carácter institucional que creen las condiciones adecuadas necesarias para establecer esa misma independencia judicial ahora inexistente. El abismo entre gobernados y clase política se ensancha y nadie discute ni propone alternativa alguna a una Fiscalía General del Estado, por ejemplo, designada por el presidente de gobierno, que nos lanza además ahora a una reforma del enjuiciamiento criminal suprimiendo los jueces de instrucción de nuevo y de manera decidida para poner la instrucción penal en manos de una estructura jerárquica controlada por una persona elegida directamente por el jefe del Poder Judicial, ni tampoco se discute la existencia de un Consejo General del Poder Judicial conformado por los partidos a imagen y semejanza de sus respectivas cuotas de poder y que se intercambian como cromos entre esos mismos partidos políticos. La lucha se mantiene en el terreno del juego de poderes que permita controlar a estas instituciones, por ejemplo, también el Tribunal Constitucional recientemente. Apelar, pues, al jurado como solución es reconocer la ausencia de autoritas, de autoridad social de los jueces como verdadero fundamento de esa facultad estatal de la justicia independiente. Dado que nuestra edición jurídica, marcada por la codificación, resulta incompatible con la elección de jueces por la ciudadanía, la única forma de garantizar esa autoridad es la independencia de los jueces de toda injerencia extraña, indisoluble de su inamovilidad y no solo de los poderes políticos, sino también de los poderes fácticos e incluso de la presión social, ello por el origen codificado de nuestro derecho. Esa imposibilidad de elección de los jueces por el cuerpo electoral común propio de nuestro sistema de fuentes, de nuestro derecho codificado, es exclusivamente pues técnica, siendo sin embargo alternativa válida en aquellas culturas jurídicas que se encuentran basadas en el precedente y en la jurisprudencia como fuentes del derecho, no solo como mero criterio hermioneutico. Así ocurre en Norteamérica, en Suiza, no así en los países de tradición codificada como la nuestra donde la ley ocupa la cúspide de ese sistema de jerarquía normativa. Ello no supone que el jurado en sí mismo sea una institución a descartar, a despreciar, sino solo en la medida que su universalización pretende integrar y someter al ciudadano en el ejercicio de la maquinaria de un poder único, sustituyendo el desprestigio del estamento judicial. No es casual que ninguna de estas ofertas electorales de quienes propugnan esta generalización que estamos viendo del sistema del jurado pongan en manos de éste los delitos cometidos contra la administración pública a manos de cargos políticos electos o por los propios jueces, que precisamente son aquellos en los que el vio jurídico protegido afecta en abstracto a toda la justiciaidad y que en consecuencia justificarían particularmente la intervención del jurado. Mientras tanto, a lo que vamos y prueba de ello son las noticias que estamos teniendo estos días es a que los jueces se inhiban de su función de juzgar y que como Poncio Pilato nuevamente se laven las manos.